Pasito Tum Tum Para que todos bailen, para que todos gocen Algo que es muy nuevo y nadie conoce Cuando vayas a bailar no te olvides de marcar Cuando vayas a bailar no te olvides de marcar lo que siempre te enseñe Pasito Tum Tum Pasito Tum Tum Pasito Tum Tum Ay Pasito Tum Tum Pasito Tum Tum Pasito Tum Tum Baila Pasito Tum Tum Si bailas de aquí, vaya si bailas de allá, vaca Si bailas de aquí, vaya si bailas de allá, vaca Enseguida tú verás Pasito Tum Tum Pasito Tum Tum Pasito Tum Tum Ay Pasito Tum Tum Pasito Tum Tum Pasito Tum Tum Para que todos bailen, para que todos gocen Algo que es muy nuevo y nadie conoce Cuando vayas de aquí, vaya si baila, vaca Cuando vayas a bailar no te olvides de marcar Cuando vayas a bailar no te olvides de marcar lo que siempre te enseñe Pasito Tum Tum Pasito Tum Pasito Tum Ay Pasito Tum Tum Pasito 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 Tum